Y ahora nos dejamos con las noticias del año según la última Mirada News, donde igual que en la realidad de Nicaragua suelen ocurrir las cosas más inverosímiles. Bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. De última hora nos informan que Godzilla llegó a Nicaragua. Y no me refiero a la película. Según un reporte de radio ya, el monstruo emergió de las aguas del lago de Managua y está destruyendo la concha acústica. Vamos de inmediato a la cadena nacional con la primera dama, Rosario Murillo. Los hermanos y las hermanas nicaragüenses no deben alarmarse. La madre naturaleza nos envía al hermano Godzilla para colaborar en los esfuerzos de este gobierno por mejorar la seguridad de los managuas. La concha acústica igual había que demolerla porque es un peligro. Tenemos que enterrar el espíritu burlón de Gerti Levites. Todos tranquilos que el hermano Godzilla trabaja según el plan divino. El comandante Daniel Ortega desbancó los rumores alrededor de su desaparición al presentarse vivito y coleando en el aeropuerto nacional Augusto C. Sandino para recibir al cardenal Leopoldo Brenes a su regreso de Roma. El Vaticano emitió un comunicado asegurando que tratar de robarle el show a un cardenal no es pecado. Pero, ¿dónde estuvo el comandante esos 10 días? Imágenes exclusivas difundidas por el Kremlin revelan que Ortega no estaba en Cuba recibiendo tratamiento médico. El elusivo mandatario estaba en vacaciones con su colega, el presidente Vladimir Putin. Aquí los vemos cabalgando. En plena faena de pesca. Y disfrutando de un paseo por la vera del río Genisei al sur de Siberia. Última hora, última hora. Godzilla ahora se acerca al faro de la paz y... ¡No! Está destruyendo el faro de la paz. De inmediato damos paso a la compañera Rosario Murillo vía telefónica desde algún lugar del mundo. El hermano Godzilla únicamente sigue la voluntad del pueblo, presidente. Está borrando los vestigios de los gobiernos neoliberales. Gracias, hermano Godzilla, gran titán nipón que viene de ultramar para brindarnos su solidaridad. El gobierno socialista cristiano y solidario anunció un nuevo programa social. Y lo mejor de todo es que no tienes que ser sandinista para salir beneficiado. Se trata de Propiedad Cero. Si tu propiedad está en la anunciada ruta para el canal interoceánico o cualquiera de los subproyectos que aún no han sido anunciados, recibirás la bendición de ser expropiado a cambio de una modesta suma de dinero. Podrás empezar una nueva vida en un nuevo lugar que el gobierno escoja para vos, quieras o no. Espera pronto la visita de los funcionarios chinos de HKND. Podrás distinguirlos porque vienen acompañados de un pequeño ejército de militares y policías. Y si no vives en la ruta del canal o uno de sus misteriosos subproyectos, todavía puedes ganar. La ley del canal interoceánico permite que HKND disponga de todo el territorio nacional por 100 años. Tus hijos o nietos futuros también podrán ser beneficiados con Propiedad Cero. Y eso no es todo. El que pruebe mayor diferencia entre el valor catastral y valor real de su propiedad, tendrá la oportunidad de cenar con Telemaco Talavera. A usted le toca poner la comida y Telemaco pone la conversación. Una obra pública discutimos aquí con el público, cara a cara. Allá con el campesino que está ya muy humilde pero muy digno, conversamos con él. Última hora, ahora Godzilla avanza por la avenida Bolívar y está derribando los árboles de la vida. El pueblo debe detener a este engendro del imperialismo, ajeno a nuestras costumbres y tradiciones. Nuestras heroicas fuerzas armadas ya están combatiendo al invasor. La noche del sábado 3 de septiembre, una explosión sacudió la ciudad de Managua. Ante la alarma de los ciudadanos, la respuesta oficial no se hizo esperar. Doce horas más tarde, finalmente hubo una explicación oficial en una conferencia de prensa encabezada por el presidente de Nicaragua, digo, el alcalde de Managua, digo, el secretario de la alcaldía, Fidel Moreno. Estamos entonces convencidos que fue un meteorito. Lo correcto y lo cierto a estas alturas es de que se trata de una causa real por el impacto de un meteorito. Todo el mundo está seguro de que la explosión fue causada por un meteorito, pero el gobierno no contaba con el poder del internet y la radio y la televisión y el teléfono. Muy pronto, la comunidad científica internacional se manifestó. En el blog de la NASA Mira el Cielo, Bill Cook compartió dudas de que un meteorito capaz de abrir un cráter de 39 pies de diámetro pasara sin dejar una estela visible. Jeff Notkin, anfitrión del programa Hombres Meteorito, se sumó a las voces que disienten. Para los que preguntaron, no creo que el cráter en Nicaragua sea real. No se ve fresco, no hay testigos, no debería haber rocas en el fondo. También un meteorito dejando un cráter así de grande habría sido precedido por una gran bola de fuego. ¿No hay testigos? ¿Cerca de un aeropuerto? Posibles explicaciones del cráter de Nicaragua. ¿Bomba? ¿Gas de pantano? ¿El ascenso de Venus? ¿El tardís? Richard T. contesta, sabía que no debía dejar el tanque de gas propano asoleándose. Y justo cuando nos estábamos convirtiendo en el asmerreír del mundo, nuestros científicos salieron a salvar nuestra dignidad. Pero todavía, nuestra hipótesis es, la hipótesis de trabajo, es un meteorito. Estamos investigando este evento con esta idea todavía. Si nuestras informaciones no coinciden con esta hipótesis, vamos a buscar otra. ¿Qué diferencia hace un día? ¿Domingo? Estamos entonces convencidos que fue un meteorito. ¿Lunes? Si nuestras informaciones no coinciden con esta hipótesis, vamos a buscar otra. ¿Domingo? Lo correcto y lo cierto a estas alturas es de que se trata de una causa real por el impacto de un meteorito. Lunes. Lunes. Primero, si nosotros agarráramos la hipótesis contraria, que no es un meteorito, entonces los vacíos, las dudas, técnicas científicas que nos quedan son demasiado grandes. Entonces, uno como experto, uno como científico, siempre tiene que ir discriminando. Y el reconocimiento de campo exactamente nos sirve para determinar como primer partida la caída de un objeto. ¿Por qué le habló al señor juez? ¿Cómo le habló? Porque el juez, señor, me preguntó muy bien, si el juez está allí y usted como hombre, entonces vamos, que ya porque es juez, y uno lo que es muy bien. ¿El hijo? Entonces, lo único cierto es que nadie sabe qué causó el impacto que dejó un cráter en los predios de la Fuerza Aérea, ubicado muy cerca del Aeropuerto Internacional. Mariano Fiayos, fundador del Consejo Supremo Electoral y guardián de las elecciones más transparentes de la historia de Nicaragua, falleció en la ciudad de León. La mitad del país vio su legado y dijo, ¿saben qué? Prefiero exactamente lo opuesto. Quiero al muñeco Roberto José, se pone en cualquier posición que quieras, viene con su caja fuerte, avión privado, mansión de ciudad y de playa, y caravana de vehículos de lujo de alta velocidad. Disponible en el comisariato del Cardenal Obando a precios exorbitantes. Vecinos del Loma de Montserrat en Managua reportan que el ingeniero Francisco López, vicepresidente de Albaniza y tesorero del FSLN, tiene un tigre de bengala en su casa. Según veterinarios, la exótica mascota puede comer 40 libras de carne al día y llegar a pesar 800 libras cuando es adulto. Vean el lado bueno. Los terrenos de la casa de Francisco López colindan con el Centro Escolar Instituto del Poder Ciudadano y se encuentra a unos 200 metros del colegio americano. Ya estuvieran haciendo un paseo al zoológico del tío chico, donde el tigre hará las delicias de los niños. O esperen que se escape y que llegue a su escuela para que los niños hagan las delicias del tigre. Estoy seguro que el zoológico de López tiene estándares de seguridad similares a los de los mejores zoológicos del mundo y es imposible que se escape... Con permiso, alguien toca la puerta. Creo que buscan a Carlos Fernando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!